Hoy voy a enseñarles cómo habilitar la función de corrección de faltas autográficas en todos los idiomas en Google Chrome. A veces instalamos nuestro navegador Google Chrome en computadoras en inglés y en computadoras en diferentes idiomas. Y el navegador se instala en la configuración del idioma de la computadora. Pero hoy voy a enseñarles a configurarlo para que él corrija en todos los idiomas. De una forma rápida y sencilla. Lo primero es, vamos a hacer un ejemplo, vamos a dar clic derecho. Vemos que la palabra generación le hace falta una letra, está mal. Para activar la función que le dije para corrección en todos los idiomas, vamos a dar clic derecho en cualquier espacio en blanco. Y damos Spare Shape. Vemos que él está corrigiendo solo en inglés. Entonces vamos a ponerle todos los idiomas. Vemos que aún no ha corregido la palabra. Ahora, vamos a hacer clic en esta parte donde dice preguntar a Google por sugerencias. Eso es bien importante porque si activamos esta función y no activamos la otra función en todos los idiomas, entonces Google no puede registrar en todos los idiomas la función. No puede corregir en todos los idiomas porque él busca para buscar como sugerencia. Entonces, ya que hemos activado esa función, vamos a dar clic derecho y vemos que dice generación. En este caso, en la capa, en esto, no tiene faltas ortográficas. Simplemente, como estaba corrigiendo en inglés, tenía faltas ortográficas. Tenemos características, función. Y eso era todo, amigos de YouTube. Espero que este video haya podido ayudarle. Cualquier duda o comentario, déjenlo debajo. Y siempre estoy para responderle sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!